La vida de la vida La vida de la vida La vida de la vida Y Buda, que era muy estricto, le dijo Vuelve otra vez Porque recuerdo que cuando pasamos Esa agua era pura y cristalina Ananda protestó Entiéndelo, entre que llegamos aquí Pasaron unas carretas por el riachuelo Y el agua ya no es bebible Lo sé, dijo Buda Pero ve y siéntate a la orilla Lleve el tiempo que lleve Ve y siéntate No te metas en la corriente Porque si te metes en ella La ensuciarás de nuevo Simplemente espera, observa Y no hagas nada Esas hojas muertas desaparecerán El barro se asentará Entonces llena mi cuenco y regresa Ananda fue al riachuelo de nuevo Porque no podía desobedecer a Buda Y allí se sentó esperando Y esperando Vio que el barro y las hojas muertas Se iban asentando despacito Dejando el agua clara y pura Tal cual es su naturaleza Llenó su cuenco Y de regreso Entendió lo que Buda trataba de decirle Ananda No te metas en el río No sigas la corriente de tu mente Espera en la orilla Y simplemente observa La naturaleza verdadera de tu mente Es esa claridad cristalina Ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros Hoy redes se acerca al estudio de la compasión Desde el lado de la ciencia por una parte Y desde el lado de la contemplación Tan ejercitada por los budistas Por los monjes budistas Que llevan siglos Utilizando esta técnica de la meditación Y lo hacemos de la mano De un gran biólogo molecular Que al mismo tiempo es monje budista Es y lo ha sido durante los últimos 40 años Me refiero a Mathieu Ricard Mathieu Ricard Mathieu Ricard es hoy el parangón de la meditación Tanto como de la búsqueda de nuevas materias Con las que completar nuestro instrumental Para gestionar las emociones Y en lo que él ahonda Y en lo que él ha buscado Descubrir qué podemos aportar de nuevo Es sobre todo en la compasión Y en la gestión de las emociones En donde habíamos pecado definitivamente Del lado más competitivo y egoísta del género humano Según Mathieu Ricard La felicidad no es una sucesión interminable de placeres Que terminan por agotamiento Sino una forma de ser Y si es así ¿No deberían nuestros hijos Aprender en el colegio a ser felices Y también a ser buenos? ¿No es acaso lo que desea cualquier madre o padre De hoy en día? Para permitir aflorar la compasión Y la naturaleza buena Que todo ser humano lleva dentro La ciencia está descubriendo los beneficios de la meditación Aprender a meditar Puede ayudarnos a convivir Con una mente más clara y más hábil A la hora de lidiar con las emociones negativas Y fomentar las emociones positivas Mathieu Ricard Nos encontramos hace varios años Bueno, tal vez no fuera el principio Pero casi De este encuentro Este encuentro Que es entre científicos occidentales Y los contemplativos Budistas De hecho Tú has sido ambas cosas Porque sé que eres biólogo Y un gran biólogo Pero a la vez Cuentas con una larguísima experiencia Como budista contemplativo ¿Hemos obtenido alguna cosa De esta mezcla De dos fuentes De la cultura? Sí, sí Creo que hay varias cosas nuevas En muchos ámbitos distintos En el ámbito personal Resulta apasionante Formar parte de una investigación Tan pionera Creo que la neurociencia contemplativa Está en plena edad de oro Y es muy inspirador Participar en esta era De descubrimientos magníficos Además Desde la perspectiva budista La idea es contribuir Con algo a la sociedad Si pudiéramos ayudar A lograr Que las personas Encontraran más equilibrio emocional Forjaran una sociedad Más compasiva Y fueran más felices Y más altruistas Sería estupendo Por ejemplo El año pasado Empezamos a estudiar Varios aspectos Del amor altruista De la empatía La compasión con objeto Y sin objeto De una manera muy detallada Relacionándolo todo Con los fenómenos cerebrales Queremos saber Cómo se pasa De la benevolencia A la empatía A identificarse Con el que sufre Y luego la compasión Que es el deseo De que los demás Dejen de sufrir Y de buscar un remedio Para el sufrimiento Y su causa Cuál es el proceso Cómo funciona Cómo se relaciona Con el cerebro Hay que sentir El sufrimiento del otro Para sentir compasión O no Basta con el amor altruista Todas estas cosas Se pueden estudiar Desde la perspectiva De la meditación Y de la neurociencia Y se pueden aunar ambas Así que es maravilloso La neurociencia Sorprendió a todo el mundo Hace unos años Cuando declaró A Mathieu Ricard El hombre más feliz Del mundo Francés Doctor en bioquímica Trabajó en el Instituto Pasteur Con el premio Nobel Jacques Monod Y luego se reconvirtió En monje budista Ricard y otros meditadores De larga experiencia Fueron sometidos A un exhaustivo experimento Con escáneres cerebrales Para medir las consecuencias De un tipo de meditación concreto En el que se genera Un estado de amor Y compasión pura No enfocada Hacia nada Ni nadie en particular Los resultados Mostraron niveles Por encima de lo conocido Hasta entonces De emoción positiva En el córtex prefrontal Izquierdo del cerebro Mientras que la actividad Del lóbulo derecho Justo en el área Relacionada con la depresión Disminuía Como si la compasión Fuera un buen antídoto Contra la depresión Y también disminuía La actividad de la amígdala Relacionada con el miedo Y la ira Otros estudios similares Han demostrado Que el nivel de atención De estos meditadores Es mucho mayor Que el del resto de población Y pueden mantenerlo Durante más tiempo Pero, ¿qué ocurre Con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo Un grupo de empleados De una empresa Realizaron 30 minutos diarios De meditación Durante tres meses A lo largo del estudio Los empleados reportaron Un descenso En sus niveles de ansiedad Y se pudo ver Que se incrementaba La actividad De su córtex prefrontal izquierdo Es decir Sus emociones positivas No desesperen No es necesario Meterse a monje Ni perderse en una cueva De los Himalayas Un poco de disciplina Es suficiente Para lograr cierto control mental Y mejorar el nivel De felicidad en su vida Es fantástico Porque Estas dos fuerzas Que se unen Tenían una idea Muy diferente De lo que somos Para gran parte De la ciencia occidental El ser humano Es intrínsecamente malo Lo que hay Es un culto Al egoísmo Eso es Y me parece muy extraño Porque no encaja Con los datos científicos Sino que se trata De una especie De De distorsión A priori Podemos verlo En la economía Y en algunos aspectos De la evolución Y también en algunos aspectos De la psicología Hay toda una escuela filosófica Llamada Egoísmo psicológico E incluso algo denominado Egoísmo ético Que postula que somos egoístas Y que eso está bien Que debemos serlo Que por qué preocuparnos Hay que sobrevivir Que por qué sentirnos culpables Si no ayudamos a los demás Me parece la receta perfecta Para llegar a la catástrofe completa Por no hablar de que es Profundamente engañoso Porque presupone Que cualquier Cualquier conducta O motivación Que parece altruista Tiene siempre detrás Una motivación Egoísta Una motivación subyacente Y se convierte En una especie de dogma Además en el psicoanálisis Prácticamente todo lo que hacemos Está motivado por el yo 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 Si intentas ser bueno Es a costa de algo Vamos que no es demasiado bueno Para tu estado mental Esta negación del lado bueno De la naturaleza humana Me parece terrible Y es que cualquiera Con sentido común Vería que los datos sociológicos Demuestran que el altruismo Verdadero existe Por supuesto que también Somos egoístas a veces Y que hay personas Más egoístas que altruistas Pero decir que el altruismo Auténtico no existe Es una tontería Y sin embargo Muchos biólogos Amigos míos Han mantenido Durante muchísimos años Que no querían Ni oír hablar Del altruismo No, no Pero mira los datos Por ejemplo Las personas que rescataron Familias en épocas De opresión Como con los judíos Durante la ocupación nazi Hubo familias Que intentaron protegerlos Que los escondieron En su casa No eran parientes suyos No pertenecían A la misma religión O al mismo acervo genético Eran absolutos Absolutos desconocidos Y no podían esperar Nada a cambio Asumían riesgos enormes Para sí mismos Y para sus familias ¿Cómo hablar ahí Del gen egoísta? Ellos te dirán Por supuesto que tuvimos Que hacerlo Somos parte De la misma familia humana A ver si puedes encontrar Una motivación egoísta ahí Imposible Es una tontería Es una tontería Por eso hay que explicar La realidad Pero Mati ¿Aceptarías entonces Que al principio De este argumento O de este debate O de esta discusión El budismo estaba Más cerca de la ciencia En el sentido De que vuestro concepto De la naturaleza humana Era bueno? Bueno Existe un potencial Para el bien Que siempre está ahí Eso es Es como si un pedacito De oro Cayera en el fango Y se quedara ahí Mucho tiempo Seguiría siendo oro Y se podría pulir Y limpiar luego En cambio Si fuera un trozo De caliza Ya podrías pulirlo Durante 100 años Que seguiría sin convertirse En oro Esto no es ingenuo No es otro tipo de dogma Se basa en la comprensión De cómo funciona La conciencia En el budismo Lo llamamos El aspecto luminoso De la mente Evidentemente Es solo una metáfora La mente no brilla En la oscuridad Pero ¿Por qué hablamos de luz? Pues porque es como Una antorcha Con la que se enfocan Varias cosas La luz No se ve modificada Por lo que ilumina Si ilumina un montón De basura No se vuelve sucia Si ilumina un montón De oro No se vuelve más cara La naturaleza La naturaleza básica De la conciencia Permite muchos contenidos Distintos El odio El amor Los celos El júbilo Todo Pero la conciencia Es la misma Son conceptos mentales Que se deben A muchas causas Y condiciones Pero la naturaleza Fundamental De la conciencia No está determinada Tiene el potencial De ir en cualquier dirección La idea es que Incluso de un modo experimental Si miramos la mente La conciencia básica Está detrás De cada pensamiento De cada emoción Siempre está ahí Y no está condicionada Somos conscientes Y eso permite La transformación De la mente Nuestro estado mental La forma en que Interpretamos Lo que nos sucede Es lo que realmente Determina nuestro grado De felicidad Y bienestar interno Pensamos que Ese tumulto De emociones Y pensamientos Que nos acosan A diario Nos son propios Que son la naturaleza Misma de la mente Cada imagen Es un estado mental Que se sucede Uno a otro De manera casi Ininterrumpida Creemos que Esa sucesión De imágenes Hermosas Dolorosas O diabólicas Forman parte De nuestra naturaleza Intrínseca Sin embargo Para los budistas Esas imágenes Las emociones Y los pensamientos Son proyectados En nuestra pantalla Cerebral Pero no pertenecen A la mente No son parte suya Los meditadores Son capaces De percibir Y enfocar Su atención En lo que hay Detrás del flujo Continuo de pensamiento Es decir A la claridad De la pantalla A esto lo denominan El aspecto luminoso De la mente O conciencia pura En donde yace La capacidad De conocer Subestimamos La capacidad Que tenemos De transformar Nuestra mente Sin embargo Entrenarnos En fijar Nuestra atención En dicha claridad Nos ayuda A lograr Un estado De ecuanimidad O imparcialidad Interna Que evita Que nuestras emociones Y pensamientos Nos arrasen Si conseguimos Modificar nuestra mente Podemos cambiar Nuestro mundo interior Una tarea Más fácil Y más a nuestro alcance Que el cambiar Las circunstancias externas Del mundo En que vivimos Has estado Contemplando Como budista Y como científico Que has sido siempre Durante más de 20 años ¿No? En el Tíbet 40 años Sí 40 años Increíble Tras 40 años ¿Cuáles crees Que son las cosas De las que nosotros En el resto del mundo Nos podemos beneficiar Más Según tu investigación Y tu experiencia Concreta Creo que es importante Conseguir la libertad interior De este proceso mental De odio Celos Arrogancia Deseo obsesivo Con el altruismo Y compasión Que surgen De esa libertad Me parece que esto Es lo que la humanidad Necesita por encima de todo Necesitamos una sociedad Más compasiva Ahora somos interdependientes Así que Si no cooperamos Todos seremos perdedores ¿Y a qué nos referimos Por sociedad compasiva? Nos referimos a una En la que tengamos Consideración por los demás Nos preocupemos Por el prójimo Mira la economía Todos estos escándalos Y crisis Son producto Del exceso de codicia De personas A las que no les importa Realmente los ahorros Que manipulan ¿Por qué disminuye La calidad de vida? ¿Por qué existe Una brecha tan grande Entre el norte y el sur? ¿Por qué hay toda esta pobreza? El mundo Podría solucionarlo Todo fácilmente Con los recursos Que tenemos El altruismo Es el único rasgo Que podría abordar El presente El medio plazo Y el largo plazo Y esto conduciría Con toda probabilidad A grandes reformas En el sistema educativo Bueno Bueno Tiene que hacerlo Sí No tengo hijos Aunque Si participo En 40 proyectos humanitarios Con 15.000 niños Para los que construimos escuelas Así que cuento Con cierta experiencia Tratando con niños ¿Y qué esperamos Cuando educamos a los niños? Convertirlos en seres humanos buenos Personas que sean felices en la vida Que no estén deprimidas Y así se suiciden ¿Acaso basta con desarrollar Su inteligencia Y llenarles la cabeza De información Sin desarrollar Ninguna cualidad humana? Queremos Personas buenas Y equilibradas Pero la educación Parece estar interesada En cualquier cosa Salvo eso Por tanto Hay algo que Claramente falta Lo que está sugiriendo Es que probablemente No deberíamos Preocuparnos Tanto De los contenidos Académicos Y sí Un poco más De las cualidades Humanas Necesarias Para ser felices Por supuesto Solamente Estamos cultivando Herramientas La inteligencia Es una herramienta La información Es una herramienta Y una herramienta Se puede utilizar De un modo constructivo De un modo destructivo O se puede desaprovechar Se puede usar un martillo Para construir una casa Para destruirla O bien se puede desperdiciar El martillo Dejándolo en un cajón Y no utilizándolo nunca Así que una herramienta Por sí misma Sin una intención Sin una actitud Sin un valor No es Absolutamente nada Tal vez sea la compasión La emoción Que nos hace más humanos No podemos experimentar Compasión por nosotros mismos Como seres aislados Sino que ésta surge En relación con el otro Nuestra individualidad De algún modo Se suaviza Al entrar en relación Con el dolor Y la necesidad De los demás Promoviendo en nuestro interior El deseo de ayudarlos La filosofía budista Considera que la naturaleza Real del hombre Es compasiva Y parte de su entrenamiento mental Está dirigido A fomentar Esa compleja emoción Durante el entrenamiento La parte emocional Que nos conmueve Y abruma Cuando por vez primera Observamos el dolor ajeno Deja paso con el tiempo A una compasión más sosegada Aunque igualmente profunda Un punto de vista Bien distinto Del de occidente Donde tradicionalmente Nos hemos reconocido Especiales y distintos Al resto de la naturaleza Al comienzo La idea de la supervivencia Del más apto Fue llevada a extremos Por algunos filósofos Del siglo XIX Como Herbert Spencer Quien declaró Al débil y al estúpido De la raza Se le ha de dejar morir De modo que el fuerte Pueda sobrevivir Y la raza humana En su conjunto Progresar hacia mayores perfecciones Afortunadamente Pronto se retomó El sentido común Y nadie duda ahora De que el hombre Pueda alzarse Por encima De esa lucha Por sobrevivir Y que los comportamientos Altruistas Tienen cabida En la naturaleza Gracias a los avances Científicos Vivimos más Y en mejores condiciones A pesar de que Algunas aplicaciones De la ciencia Hayan tenido Fines menos nobles El estudio De las emociones Positivas Como la compasión Es muy reciente Y cada día Va en aumento Tal vez sea hora De dar una vuelta Más de tuerca E incorporar la compasión No sólo como objeto De estudio Sino como la conciencia De la ciencia Que vele por el bien común En todas sus aplicaciones ¿Te puedo pedir un consejo? Sí, claro Sé que uno de los Grandes descubrimientos De la contemplación Del budismo Ha sido justamente Perfeccionar la atención La primera fase Del conocimiento Por así decirlo Para Concentrarse en algo ¿Cómo puedo mejorar Mi proceso de atención? Es cierto Porque Incluso si uno Quiere cultivar el altruismo Con la mente Siempre distraída No podrá cultivar nada La mente se dispersa Aquí y allá Incluso si estamos sentados Nuestra mente puede ser Como la de un mono inquieto Un mono inquieto Que va de un lado a otro Las neuronas Se ponen a hablar entre sí A cotillar Eso es Y en realidad Necesitamos una mente Un poco más calmada Con más claridad Y más estabilidad Si no es así No podremos hacer nada En caso contrario Es como si tuviéramos Un martillo Pero nos temblara la mano Todo el rato Por eso es necesario De alguna manera Utilizar un objeto De concentración Para estabilizar la mente Te puedes concentrar En cualquier cosa Un objeto Una flor Una imagen mental Pero Resulta bastante útil Concentrarse en la respiración ¿Por qué? Pues imagina que te dijera Que te concentraras En una luz roja centelleante Podrías quedarte mirándola Pero tu mente Seguiría deambulando Mientras que Si te concentras En la respiración No puedes verla Es muy sutil Y si dejas de concentrarte Es como si lo perdieras Así que fácilmente Puedes ver si te distraes O no Ya veo Con la respiración Solamente ves la sensación Cuando respiras por la nariz Tienes una ligera sensación En los orificios nasales Y se trata de quedarse Sentado tranquilamente Pensar en respirar Por la nariz Y luego notar La sensación Del aire que sale Y entra Así Unas veintiuna veces O unos Unos diez minutos Hacerlo Permite calmar la mente Muchas personas te dirán Ah, no, no, no Yo no valgo para eso Tras tres minutos Mi mente está Completamente distraída Es normal No es culpa de la meditación Es porque la mente No está entre nada Y si no perseveras Nunca aprenderás nada Así que En lugar de tener Remordimientos O sentirte culpable Con ideas como Yo no valgo para esto O cosas así Que al final No dejan de ser Más distracción En cuanto descubras Que te has distraído No pasa nada Tienes que volver A la respiración Luego Si lo haces Durante un rato Y lo repites Regularmente Verás que la mente Se calma Se vuelve más clara Y que puedes utilizar Esta mente Un poco más flexible Para cultivar el altruismo La compasión O lo que quieras Con la meditación O sin ella Vamos a tener Que aprender Aquellas Materias O habilidades Nuevas Que no nos han prodigado Los sistemas educativos Hasta ahora Que son absolutamente Necesarias Para tener una visión Un poco más correcta Menos egoísta Más compasiva Del mundo Y de nuestras relaciones Humanas Mateo Ricard Se ha referido Sobre todo A temas como El de la focalización De la atención El saber Trabajar En equipo De manera cooperativa En lugar de solo Competitiva El solucionar conflictos De manera mucho más Innovadora Y en definitiva De mirar a la naturaleza Con mayor transparencia Con mayor claridad Es igual Que el deportista Que ha entrenado Su cuerpo Para hacer determinadas Cosas De la misma manera Nosotros tenemos Que entrenar La mente Para conseguir Los objetivos Que nos proponemos Además de meditar Sobre la compasión Hemos de llevarla A la acción Matías Ricard ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!